buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro videíto más de este canal que se llama claudia barrairo crochet hoy te voy a enseñar a hacer un soporte para celular tejido al crochet para que puedas apoyar el celu o puedan apoyar el celu los peques y mirar horas y horas de videitos bueno este yo se lo hice a mi hijo él está re feliz con esto así que qué te parece si empezamos es muy 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 fácil de hacer vamos a utilizar hilo de algodón semi grueso aguja de 3 milímetros o acorde al hilado o lo que usamos la relación que usamos para hacer amigurumis bueno yo en este caso usé hilo de algodón semi grueso vos puedes usar el material que tengas con la aguja apenitas más pequeña del hilado que vas a usar relleno que es relleno siliconado que es este un pedazo de plástico pedazo bueno un triangulito o dos triangulitos de tapa de plástico de estos de lado que se venden en el supermercado tiene que ser la de plástico bueno aguja lanera aguja de crochet en un ratito de ganas para de tejer qué te parece si empezamos bueno si les parece vamos a empezar vamos a empezar haciendo una letra en el dedo y voy a empezar haciendo un nudo deslizado ajustó un poquito y voy a hacer una dos tres cadenitas de subida lazo y en el en el primer punto cadena que hice ahí voy a hacer dos medias varetas 1 2 bueno para hacer el triángulo voy a ir haciendo un aumento en cada vuelta en cada lado o sea uno en esta orilla y uno en esta otra si en esta punta y en la otra todas las vueltas hasta llegar al tamaño que nosotros queremos 1 2 2 cadenas de subida que no cuentan como punto lazo pinchó en el primer lugar citó traigo la hebra sacó todo este bueno la luz no me ayuda yo lo había preparado todo en este color y no me ayuda mucho la luz vamos a hacer lo que se pueda lazo pinchó en el mismo lugar traigo la hebra y sacó todo acá tengo primer aumento de media vareta lazo voy al punto siguiente acá estaría la cabecita de la media vareta que siguen hago una y dos medias varetas dos cadenitas giro esas dos cadenitas son de subida no cuentan como punto lazo pincho en el primer huequito mismo donde nacen las cadenitas hago una media vareta dos medias varetas una vareta sola otra vareta sola perdón media vareta y tomó la lazada en la última media vareta de la vuelta voy a hacer dos medias varetas juntas la idea básicamente es eso es ir haciendo unos triangulitos ven que ya está tomando forma de qué tamaño los hice yo bueno yo acá tengo algunas piezas adelantadas obviamente igual ahora vamos a seguir esto se va repitiendo punta y punta con aumento hasta tener el tamaño de que ramos yo te lo voy a enseñar para hacerlo para un celu pero si lo haces más grande lo puedes hacer el soporte para una tablet así que de qué tamaño lo necesitamos mira y yo lo hice de 7 centímetros y o sea de altura no y de base tiene 10 centímetros o sea que vos podés ir haciéndolo obviamente todos los triangulitos iguales hasta el tamaño que quieras la vuelta siguiente como es a que los quiero escuchar si muy bien hacemos las dos cadenas de subida media vareta media vareta en el mismo lugar todo en el mismo lugar en el primer huequito hago una media vareta en cada uno de los puntos que me faltan excepto el último que también tiene aumento o sea que tengo una dos tres cuatro solitas a ver 34 que van solitas y acá la última van dos medias varetas juntas la vuelta que sigue es lo mismo levanto dos cadenitas de subida giro lazo en el primer huequito hago dos medias varetas una dos hago medias varetas vamos a soltar un poquito el hilo una dos tres cuatro cinco seis y en la última que estaría acá al final en la última hacemos para que saque una sola hebra porque está media escondidita ahí estamos y en esta última vamos a hacer las dos juntas el aumento así que vamos a hacer una 2 3 pinche mal 3 4 5 y 6 medias varetas y en la última voy a hacer mi aumento si estamos aumentando dos medias varetas una de cada lado por vuelta bueno esto básicamente lo vamos a seguir haciendo hasta tener 10 centímetros cuántas piezas necesito de estas cuatro piezas pero una la vamos a hacer distinta bueno una vez que tenemos la medida que necesitamos vamos a hacer por un tramo de unos 10 centímetros más también vamos a hacer una vareta en cada punto base sí o sea que le vamos a hacer una parte cuadrada una de las piezas va a ser así va a tener una solapa cuadrada hacemos como vuelta tras vuelta de una media vareta en cada punto base porque te te digo media vareta porque es un punto que crece bastante y pero es bastante tupido a la vez si lo hiciéramos con varetas se nos podría salir el relleno por los huequitos que queda entre una vareta y la otra y no queda no queda lindo y éste si fue ese punto bajo bueno tardamos más quería hacerlo distinto así que vamos haciendo toda la vuelta de medias varetas ahora cuando llegó a la punta te muestro bueno aquí llegué a la punta estoy haciendo la última voy a hacer dos cadenas de subida giro y voy a hacer simplemente una vareta una media vareta en cada punto de la base este hilo se me está abriendo por favor voy a tener que hacer algo porque se me abre la cebra de hilo hago el otro y hago el otro y así por unos 10 centímetros más o menos si vamos haciendo un punto en cada punto base buenísimo acá tengo mis piezas la magia de youtube bueno acá tengo mis piezas terminadas si tengo las tres piezas triangulito solo y la pieza que tiene esta solapa esto es para hacer el lugar específico donde vamos a calzar el teléfono si toda esta pieza es la base y acá vamos a doblar lo vamos a coser y vamos a calzar cuando tengamos la pirámide armada vamos a calzar el teléfono y lo vamos a poder apoyar así por eso ahora vamos a ir uniendo este lado con la base este otro lado con la base y este lado con la base como lo unimos cosiéndolo con agujita lanera bueno acá lo tengo yo super puesto esperemos que luego se vea un poquito más claro voy a sostenerlo con alfileres esto es muy fácil me pinche algo importantísimo algo importante que me olvide mostrarles yo ni los tarros de helado que venden en el supermercado de esos que son de plástico corte un triangulito que sea apenitas un poquito más chiquito ver si le pueden sacar el plástico mil veces mejor el papel no se lo pude despegar nueva manera este le cortasen un triangulito y es lo que vamos a poner acá cuando estemos cuando lo terminamos armar antes de rellenarlo lo vamos a poner acá en la base entonces cuando nosotros le ponemos el relleno la base me va a quedar plana y me va a quedar sostenido o sea no me va a tambalear y se me va a caer el celular después eso es importante así que lo cortamos de la misma manera del mismo tamaño apenitas un milímetro dos milímetros más chiquitos y queda medio chueco bueno lo van acomodando este y cuando está casi todo armado por lo menos tenemos todas las paredes unidas abajo este y vamos a empezar a cerrar bueno lo metemos así después cuando ponemos el relleno no queda deformado si bueno acá tenemos las tres bases de los triangulitos cerrada ves y ahora ya va teniendo color ya va teniendo otra otra idea vas teniendo otra idea de cómo va a ser esto este clasta claudia que inventa cada cosa loca bueno ves vos vas a tener todas las tres bases citas así cerrada las tres paredes de la pirámide está cerrada y vas a cerrar esto y acá le vamos a poner un poquito de relleno lo cerramos en la orilla y lo cerramos acá entonces ahí sí vamos a poder apoyar el celular y no se nos va a caer bueno como tenemos así a vida retito como la flor solamente pusimos la cosimos la base todas las colitas de hilo van a quedar adentro eso no me importa las mando todas para adentro que queden usándose de relleno acá tenemos el triangulito que cortamos de plástico así o así o del lado que más te guste no así no queda queda mejor así ahí y vamos a empezar a coser ahora sí los costaditos o sea las partes de arriba los vértices y cuando nos queda el último cachito por ejemplo acá nos vamos a ver y lo vamos a rellenar con el vellón siliconado que es este si es este que no se desarma o sea cuando vos lo sacudís no pierdes pedacitos esto si lo mojas vuelve a su forma original no se apelmaza así que pedí siempre vellón siliconado no te vendan otro ahora voy a hacer una pausa pequeña y por obra obra mágica de youtube voy a adelantar las paredes cosidas bueno como verán ahí adentro ya está el pedacito de plástico voy a ir rellenando con el vellón siliconado tiqui 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 que quede bien gordito no explotado pero que quede bien gordito mi hijo está ansioso para recibirlo porque es para que él mire videitos con el celo bueno cuando termino de hacer esto lo voy a cerrar en que no quede muy explotado si ven que esta parte de acá queda como muy panzona y le quieren poner un pedacito de plástico a este de plástico del helado que yo les mostré como el que pusimos en la base ven que la base me quedó perfectamente lisa bueno si ven que este lado también queda muy panzón y les parece conveniente ponerle un pedacito de plástico se puede agregar y tengo las colas de hilo para ir cosiendo esto lo voy a rellenar lo voy a coser acá me voy a clavar el alfiler de vuelta seguramente ahí está bueno ya lo cosí vamos a suponer y acá vamos a hacer lo mismo vamos a coser acá y a coser acá vamos a rellenar vamos a imaginar que yo ya lo cosí vamos a rellenar tiki tiki se cose y después se para el teléfono acá bueno esto no es un teléfono es re chiquito así que por eso se me cae bueno ahora cuando termino de coserlo se los voy a mostrar bueno acá volví te voy a mostrar cómo queda ves yo le puse la base para que quede plano le puse acá también un plástico para que quede plano rellené doble y cerré las orillitas ves que lo cosimos por acá cosimos las orillitas y le pusimos el relleno y podemos poner el celular tranquilamente así o paradito bueno paradito lo te va a acomodar ahí está bueno espero que te guste que lo quieras hacer yo se lo hice pensando en mi hijo y se me ocurrió para que miren los videitos apoyando el celular en la mesa y no tenga apoyado un vaso lo que sea este bueno y se me ocurrió compartirlo con todos con toda esta comunidad crochet era me parece que con un ratito de lluvia como hoy llueve torrencialmente este podemos hacerlo y nuestros pequeños pueden disfrutar de un buen rato de videitos sin mayor problema espero que te guste que lo hagas que me dejes un comentario acá abajo si te gustó y bueno nos estamos viendo muy 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 pronto en otro videito más con algún otro tutorial muchísimas gracias por acompañarme cada semana si querés compartirlo con alguna amiga amigo puedes enviárselo dejarme comentarios acá o ir a visitar mis redes sociales y etiquetarme en tus fotos así yo lo puedo ver me vas a encontrar como arroba mínimo pues te dejo todos los enlaces acá abajo en la cajita de descripción y acá arriba te voy a dejar algunos videitos para que puedas seguir viendo te mando un beso muy muy grande y recordá que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau y 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